Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes, 83-41-4142. Cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Justus y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garobuel En nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial Horizontes Siempre Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar Promovemos la participación ciudadana No estamos ni a la derecha ni a la izquierda Estamos al centro, trabajando por Costa Rica Y esperamos que usted también nos acompañe para que Costa Rica sea un mejor país Cada día donde ustedes, sus hijos y las futuras generaciones puedan vivir en paz, en armonía Y sobre todo con respeto al ordenamiento jurídico como debe ser Les recuerdo que ustedes pueden participar a través del WhatsApp 834144 Bueno, es el mismo que está sonando, 83414142 Ese es nuestro WhatsApp Nosotros muy agradecidos de contar con la participación de todas y todos ustedes WhatsApp 83414142 Para que usted haga sus reportes de sintonía, haga sus consultas, sus aportes, comentarios o sugerencias Igualmente para aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio Les recordamos, transmitimos en simultánea a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica Y a través de nuestra página Programa Horizontes Costa Rica en Facebook Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica Ingrese ahí, dele me gusta, dele seguir Y ahí le hemos dejado un link para que solamente le dé clic Y nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular En cualquier parte, donde quiera que usted esté Amigas, amigos, hoy como lo había anunciado desde el día de ayer Vamos a tener el gusto de compartir Con una persona que ustedes han escuchado muchas ocasiones por acá Un profesional, un académico, ex magistrado Él es el doctor José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex magistrado, el licenciado José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex magistrado, profesor catedrático, universidad El tema de hoy, Nayib Bukele Frente a la institucionalidad en El Salvador y el derecho internacional Tal y como ustedes, para los que nos acompañaron el día de ayer Ayer escucharon ustedes la primera parte de esta seguidilla de programas De lo que ha venido sucediendo Ayer estuvo con nosotros el periodista y abogado Lafitte Fernández Narrándonos los años en que vivió y ejerció el periodismo allá en El Salvador Y todas las situaciones que él como periodista Y como ciudadano radicado en El Salvador vivió Y hoy vamos a tener con nosotros entonces el enfoque desde el punto de vista jurídico La institucionalidad que no debe perderse Ahí hemos estado viendo algunos materiales que ustedes también nos han estado enviando Que han sido muy interesantes de escuchar Para nosotros escuchar, digamos, a don Armando Bukele Catán El padre de Nayib Bukele, es impresionante el parecido No sabe uno si está hablando el padre de don Armando Bukele de Catán Hoy día fallecido, o si habla Nayib Bukele Hablan igual, se expresan igual Ahora entendemos un poco más del pensamiento de Nayib Bukele Pero en fin, para hablar sobre todos estos aspectos Este enfrentamiento que ha tenido con la comunidad internacional Nayib Bukele Por muchos aplaudido y por otros rechazado Lo que él ha venido haciendo Recordemos, nada más antes de ir con nuestro invitado Que en El Salvador las elecciones de diputados y de presidente no coinciden Como en nuestro país, es decir, no es al mismo tiempo El presidente en El Salvador es electo por un periodo de cinco años Los diputados por periodos de tres años Por eso es que hace unos días ustedes escucharon acá en Horizontes Desde El Salvador al diputado Godoy del partido Arena Que lo entrevistamos desde El Salvador Cuando el primero de mayo estaban recibiendo sus credenciales Como diputado de la Asamblea Legislativa Por un periodo de tres años Que son electos los diputados en El Salvador Tres años diputados, cinco años presidente Y lo que Nayib Bukele ha venido diciendo es que En la primera parte de su gobierno Cuando él asumió Tenía a la oposición gobernando Y que esto le era muy difícil Gobernando, perdón, con mayoría Perdón, aclaro En la Asamblea Legislativa lo que le imposibilitaba La agilidad Bueno, una vez que quiere mayoría Con el partido que representa El partido gana Lo que hace es mandar para la casa A las y los magistrados de la Sala Constitucional Y también manda para la casa al Fiscal General Hasta ahí están las cosas Esto era para ponerlos en conocimiento Ahora sí, démosle la bienvenida A don José Manuel Arroyo Exmagistrado, exvicepresidente De la Corte Suprema de Justicia de nuestro país Profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica Don José Manuel Bienvenido a Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Muchísimas gracias por atendernos Y por ayudarnos a entender Lo que es las actuaciones de Nayib Bukele Frente a la institucionalidad en El Salvador Y el derecho internacional Bienvenido Muchas gracias, don Edgar Un saludo a usted, a su equipo Y por supuesto a la audiencia Bueno, realmente es un tema Muy complejo Muy amplio Como para poder agotarlo Efectivamente En una hora En media hora Sin embargo Voy a empezar diciendo Un par de cuestiones El tema de la democracia Efectivamente es Un tema De poderes De cómo se organiza el poder En una sociedad Y desde hace dos, tres siglos La idea es que No debe haber Príncipes absolutos Con el poder de Hacer leyes Ejecutarlas Juzgar A las personas Sino que debe haber Una división De esas funciones De esos poderes Y para eso existe Un poder que hace las leyes Otro que las ejecuta O que las cumple Como el ejecutivo Y jueces en el poder judicial Que son los que Definen Si las leyes han sido bien O mal aplicadas De manera que esto Que le costó siglos A la humanidad Una fórmula republicana De ejercer el poder Que está precisamente Hoy en día Y en muchas partes Del mundo Seriamente cuestionada Por quienes quieren Ejercer el poder Como antiguos príncipes Como antiguos Monarcas absolutos Que quieren hacer Y deshacer Con las leyes Los derechos De las personas Y pues que no tengan Obstáculos En sus ideas Y en sus ocurrencias Yo creo que eso Es lo que está en cuestión En este momento En El Salvador Y por eso es que Es tan importante Las lecciones Que podamos aprender De ese proceso Tanto en el resto De Centroamérica Como precisamente En Costa Rica Porque ningún país Ninguna nación Está vacunada Contra estas tendencias Del autoritarismo Yo quisiera En segundo lugar Decir que En democracia Es tan importante El contenido Como la forma Es decir Los derechos Las libertades Las garantías Que una constitución Política Consagra No solamente Son contenidos De derechos Fundamentales Sino Formas De poder Actualizar De poder Poner en vigencia Y de Respetar Esos derechos Por ejemplo No es De cualquier manera Que usted puede Ingresar A un domicilio Privado Hay para eso Que se llama Allanamiento De domicilio O Allanamiento Domiciliar Una serie De requisitos Que la constitución Y la ley Imponen A la autoridad Pública En este caso A la policía O a los órganos De policía Para que esto Se pueda Llevar adelante Entonces La garantía Está En la misma Forma En que se Hacen las cosas Y esto Es importante También Porque Si no estamos En una monarquía Si estamos En una república Absolutamente Todos Incluido El presidente Los ministros Los diputados Los magistrados Los jueces De la república Tenemos Que respetar Las formas En que se hace La cosa Y esto Lo digo Para ligarlo Con el asunto De fondo Yo no dudo De que un pueblo Pueda cansarse De un bipartidismo Y ojo Que nos ha pasado A nosotros También Aquí en Costa Rica Correcto Este Eh Porque hay Expectativas No cumplidas Porque Las Necesidades Del común De las personas No es satisfecho Porque en campaña Política Se prometen Cosas Que terminan Sin cumplirse Y peor aún Porque hay actos De corrupción ¿Verdad? Que terminan Minando Eh La credibilidad Eh De las personas En Sus instituciones En sus partidos Políticos En sus gobiernos Etcétera Eso ha pasado En El Salvador En El Salvador Ha sucedido Que Después de Veinte Treinta años De esfuerzos Importantes Por construir Un sistema Democrático Las falencias Las deudas Que han tenido Los partidos Tradicionales Y los actos De corrupción Que han Impregnado A unos Y a otros A A la gente De derechas Como Arena Como Algún Expresidente También De izquierda Pues hacen Que la gente Se desilusione Al punto De que busque Opciones Aquí la cuestión Es Si las Eh Si las Opciones Si Si las Alternativas Que la gente Finalmente Encuentra O se le Terminan Ofreciendo Son Mejores O peores De lo que Tenemos Eh En la actualidad Eh Yo Estoy convencido De que El pueblo Salvadoreño Ha querido Buscar una salida Pero se ha Topado Con una persona Eh Joven Eh Ambiciosa Inexperta Y ahora Lo vemos Inescrupulosa Arbitraria Este Que pasa Por encima De las instituciones Eh Y que Este Está llevando A ese pueblo A un capítulo Más Porque es un Dolorido Eh Historial El del Pueblo Salvadoreño A un capítulo Más sin salida ¿Verdad? Porque usted puede sostener La arbitrariedad Puede Sostener Este Eh El autoritarismo Y la Y la dictadura Por un tiempo Eh Pero no por siempre Y Al pueblo Salvadoreño Le esperan días Eh Sumamente Eh Sumamente Delicados Eh Conflictivos Y bueno Este Disculpe un momentito Y eso es Eh Lo que Me parece Absolutamente Eh Grave Para 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 ese pueblo Y como ejemplo Para el resto De Centroamérica Esto Dicho así Eh Me parece Que Que bueno Que es lo fundamental Este Hay otro Hay otro tópico En convivencia democrática De la que no nos podemos olvidar En la democracia Hay oficialismo Eh Y hay oposición En la democracia Hay mayorías Y hay minorías Eh En la democracia Hay Eh Libertades fundamentales Como Como La libertad de expresión De prensa Eh En fin Todas las libertades Que la constitución Ni los tratados de derechos humanos Contiendan De manera que Este No es para torpes El ejercicio del poder En democracia Eh La torpeza Eh No cabe En el ejercicio Del poder democrático Eh Los estadistas Y Y Los hombres Y mujeres De la democracia Tienen que saber Lidiar Con las diferencias Eh Si están en mayoría Con un respeto Muy cuidadoso A las A las minorías Si están en minoría Eh Exigiendo Ese respeto Son equilibrios Muy complejos Y Y es lo más Elaborado Y acabado Que la teoría política Ha logrado construir Le repito Este Con Con No sé Si serán Tres o dos mil años De historia Humana Y por eso Y por eso es que Este El camino fácil De tomar Y Y Pasar por encima De esos equilibrios De esos controles Eh Es lo que Algunos Consideran Eh Necesario Eh Hacer para superar Los graves problemas Que enfrentamos Pero por supuesto Les repito Eso Solo lleva A A un descalabro Final Además de que Hay una tentación Este De 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 Estos Políticos Que actúan de esa manera Tan 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 Impositiva Don José Manuel Usted como Exmagistrado Y como un hombre Formador de abogados A través de la academia En la universidad de Costa Rica Y un Creyente del derecho Y practicante del derecho Nosotros Seguiremos respaldando El derecho También Desde luego Este Puede caerse en la tentación Hasta el momento Ha actuado de acuerdo Al ordenamiento jurídico Pero a uno le asusta Pensar en que Puede terminar Como se dice Popularmente Si me permite la expresión Engolosinándose Yo decía Con mucha franqueza Aquí Porque la verdad es que Ya tengo edad Para haberme equivocado Un montón de veces Que hace muchos años Cuando éramos dos jóvenes Veíamos a Daniel Ortega Y su hermano Humberto Por acá Por la avenida segunda Y le aplaudíamos Yo era de los que le aplaudía Porque cuando eso Uno estaba Con la mente Este Pensando en que La dinastía de los Somos Tenía que hacerse a un lado Bueno Jamás nos imaginamos Que una vez que estuviera En el poder Ya no iba a querer salir Igualmente Ha sucedido En otros En otros países Pongo ese ejemplo Porque es el país vecino Pero si Se corre el riesgo De que una vez más Caiga Centroamérica En estas situaciones Que realmente no llevan a nada Permítame por favor Leerle algunos mensajes Que le están llegando Para usted Don Rafael Rafa Lajal Guillén Elisondo Excompañero suyo Allá en el Poder Judicial Dice Escuchando con mucha atención Por favor salúdeme A don José Manuel Dice don Rafalá El Guillén Elisondo Don Mario Mazariegos También dice Excelente entrevista Lo felicito Invitado de lujo El doctor Walter Rubén Hernández Juárez Doctor en Derecho Internacional Y Relaciones Internacionales Dice Buenos días Edgar Buenos días Don José Manuel Coincido con el ilustre invitado Bukele lleva al momento La misma ruta Que otras dictaduras Haciendo uso Y abuso Del derecho Llevaron al desastre A sus pueblos Desde Hitler Apoyado Y amado Por su pueblo Hasta Fujimori Chávez Y todos Le torcieron El brazo A la ley Y a la democracia Pan para hoy Y hambre para mañana Dios quiera que me equivoque Dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez Por el bien de un pueblo Al que quiero Y admiro mucho Dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez Le envía sus saludos También su felicitación Por la desertación Que nos está dando El licenciado Luis Bonilla Guzmán Que laboró en la fiscalía Por mucho tiempo Hoy día en el sindicato ANIC El doctor Álvaro Salas Mejías Y la Unión Médica Costa Licencia Reporta Sintonía También está en sintonía Dice por acá Don Víctor Valverde Don Víctor Valverde Dice aquí como siempre Atento a los interesantes Temas que se analizan En su prestigioso programa Estos 15 años Del programa Horizonte Son un fiel reflejo De la gran aceptación Que ha tenido el espacio A través de tantos años Un abrazo cordial De parte de Luis Valverde Perdón De Víctor Valverde Con su hermano Luis Y su esposa Flora Este Que se encuentran Ahí desayunando Y escuchando Horizontes Gracias Familia Valverde Y gracias Luis Gracias Víctor Y a doña Flora También Nuestro respeto Y agradecimiento Don Oscar Calvo Desde la Academia Nacional De Policía Y Alejandra Nos escuchan también Bueno Unos amigos acá Que nos piden reservarnos El nombre Desde la Embajada Que hay por Romose Todos sabemos cuál es La Embajada Norteamericana Gracias amigos Por estar en En sintonía Es muy interesante El programa Aquí lo estamos escuchando Hakuna Matata Dice Invitado de lujo De lujo Excelente la explicación Le dice A nuestro invitado A don José Manuel Tito Ramírez Vega Demasiado bueno Así le ponen Tito Ramírez Vega El coronel Francisco Delgado Montoya Buenos días Edgar Excelente invitado Vamos a ver Cómo era Cómo era de esperar Del lado del Poder Judicial Pero bueno Eso es porque es la ley Vamos a ver Qué más dice don Francisco Pero para eso Existen las decisiones De mayoría A cómo Cómo se da En el Poder Judicial Dice Don Francisco Delgado Montoya Doña Carmen Antillón Dice por acá Saludando brevemente Para escuchar Durante más tiempo Al invitado de lujo Que tiene hoy Don Edgar Lo felicito Excelente Ayer con La FIT Fernández Y hoy con El ex magistrado José Manuel Arroyo Un programa de lujo Lo que nos regala Horizontos Gracias Doña Carmen Antillón Licenciado Marco Vadilla Ex director Ex director de migración Y extranjería Reportando sintonía Desde Heredia Atento a la exposición De don José Manuel En este tema tan complejo Saludos para todos Doña Anabel Fileski Dice Buenos días Sin duda Un programa excelente Muchas gracias Dice desde Cartago Don Ramón Rodríguez Allá desde Sarchí La cuna de la artesanía Buenos días Edgar Gracias por la invitación Aquí desde Sarchí El corazón de Costa Rica Listos para escuchar Esta versión De lo que sucede En El Salvador Para formarnos Un mejor criterio Es de lo que se trata Por eso acá insistimos En Horizontes No le decimos Cómo pensar No le decimos Cómo opinar Promovemos la participación Ciudadana Los felicito Por este gran programa Soy un gran oyente Hilario Bolívar A la orden Nos dice también por acá Melvin Desde San Carlos En full sintonía Dice Melvin Gracias Melvin Un gusto saludarlos Es un productor independiente Que está por allá Otro por acá Que nos dice Que también Que por favor No diga su nombre Dice excelente programa Pregunta para don José Manuel La democracia está enferma En nuestro país Bueno Ya vamos a ir aterrizando Un poquitito también Porque hay algunas preguntas Que le hace a don José Manuel Dejo esta de momento A don José Manuel Si la democracia está enferma En nuestro país Igualmente Nos dice por acá Dice por acá Dice Buenos días Don Ángel Con el mayor de los respetos Pregúntele Al ex magistrado Ah bueno Y entre paréntesis Se pone Y me lo felicita Ok Con mucho gusto Dice Por favor pregúntele Si en nuestro país La sala constitucional No ha pretendido En algún momento También Cogovernar Es un riesgo Que paga la democracia Bueno Con estas dos consultas Vamos a ir nosotros Don José Manuel Permítame ir a una pausa A ver que nos tiene Don Carlos Monclo Para reflexionar Para ser mejores ciudadanos Mejores personas Retornamos Recuerde Somos Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Vamos a una pausa Retornamos en breve Recuerde Sigan enviando sus mensajes Al 8341414283414142 Para las personas Que llegaron tarde Que aquí hay dos personas Que me están pidiendo Este Como se consigue el programa Este programa Ya a las 9 y 30 Minutos antes de las 10 Está completito Completito En dos espacios En internet En la página de Facebook Programa Horizontes Costa Rica Ahí lo pueden encontrar Completo Ingresen a Facebook Página en Facebook Programa Horizontes Costa Rica Dele seguir Dele me gusta Y en nuestro canal de YouTube Programa Horizontes Costa Rica También Vamos a la pausa Y retornamos Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge Hoy hago un llamado A quienes convierten El tema De la caja Costarricense Del seguro social En bandera De sus trincheras Mientras descuidan El darle La atención De vida Al igual que una pareja Que se pelea Por los parásitos Que tiene su niño Pero no le dan Un desparasitante Analicemos Al seguro social Como paciente No hace mucho tiempo Informó la prensa De una intermediación En un hospital Para la venta De riñones De ticos A otros En el extranjero Que una empresa Sobrefacturaba Prótesis Con usos falsos De sus piezas En operaciones De ortopedia Y lo peor La mantenían Como proveedora En las compras Que generó El COVID A personas De muy alto nivel Cuestionadas Y a pesar De lo evidente Con nuestro dinero Se les suspendió Con goce De salario Mientras le dan Largas A una investigación A un tipo Que más allá De engañar Ancianos Con vacunación Falsa Dañó la imagen Y la confianza Que el público Ha tenido En el esmerado Personal Que previene Y atiende Lo del COVID También le pagamos Su salario Mientras alguien A tiempos Ticos Investiga Ni que hablar Del traslado De fondos De nuestras pensiones A un régimen Especial De los empleados De la caja Y no sigo Porque veo A sindicalistas Diciendo que Defienden A la institución Peleando Con enemigos De afuera Que desearan Cerrarla Distraídos Todos En sus batallas Mientras los parásitos La están matando Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo Como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos Es urgente Que ahorremos Agua Mientras nos Enjabonamos De las manos Y lavamos Los platos Cerremos la llave Y al abrirla Reduzcamos La presión Del agua Revisemos Que no existan Fugas En el servicio Sanitario Reguemos Las plantas De noche Y con un recipiente Pequeño Al lavar Aprovechemos El agua Con una tanda Completa De ropa Por su seguridad Y la protección Ante el COVID-19 Comprometámonos Con el ahorro De agua AIA 60 años De llevar Salud Y bienestar Si claro Yo le hago El depósito Mañana Es que ya Estaba cerrado El banco Tranquila El mini super De la esquina Es un punto BP Y eso es Un buen punto Además Recuerde que también Puede pagar Sus tarjetas De crédito Y sus préstamos Del banco Popular Ingrese a www.bancopopular.fi.cr Para conocer Su punto BP Más cercano Banco Popular Quédate en casa Con la tranquilidad De tener un médico Cerca de vos Y tu familia En Grupo Médicas Llevamos 25 años Cuidándote Llegamos hasta La comodidad De tu hogar Con el mejor Equipo técnico Y profesional Con médico A domicilio Servicio de telemedicina Atención de emergencias Y traslado de pacientes Conta siempre Con un médico A tu lado Afiliate al 2290-4444 Emergencias Médicas Una empresa De Grupo Médicas Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Retornamos Retornamos a Horizontes Su programa de cultura ciudadana Donde no le decimos Cómo pensar Donde no le decimos Cómo opinar Promovemos La participación ciudadana Usted es libre De decidir al final Si comparte o no Comparte lo expresado Acá en Horizontes Pero eso sí Le hacemos un llamado Reflexionemos todos Cuidemos a Costa Rica Pensemos en los sistemas De pesos y contrapesos Por un lado Está el Poder Ejecutivo Que como bien lo dice Ejecuta La parte política Ahí está el presidente Sus ministros Viceministros Presidentes Ejecutivos Etcétera Etcétera Por otro lado Estará la Asamblea Legislativa El Poder Legislativo Donde están los diputados Las diputadas Con la Contraloría De la mano También para ir Fiscalizando Promoviendo Generando leyes Haciendo enmiendas A las leyes Para facilitar El crecimiento De un país Y por otro lado Estará el Poder Judicial Encargado de velar Por el cumplimiento De todas esas leyes Y en el momento En que eso se desajusta Empiezan los problemas Ya huele a vota militar Huele a balas Huele a situaciones Que realmente Jamás quisiéramos Y aquí aprovecho Un segundito Antes de darle la palabra A nuestro invitado El ex magistrado Don José Manuel Arroyo Gutiérrez Catedrático Y profesor universitario Para hacer un llamado A la calma No se vale Las fotos Que nos están mandando De personas Haciendo manifestaciones Allá por el lado De Quepos Y en San Carlos Donde las autoridades Han decomisado Una gran cantidad De bombas molotovas Es decir Esas botellas De refrescos Y de cervezas Que las ve uno Con la mecha Llena de gasolina Etcétera Eso a quien va Al cuerpo de un policía Que es un trabajador Como usted Amiga y amigo Al cuerpo de quien Eso va que En contra de una casa En contra de una patrulla Que la hemos pagado Que decimos que no hay Tengamos mucho cuidado La protesta La protesta se vale Pero una protesta Dentro del marco Del derecho Es decir Una protesta Yo no sé Si es más lenta Menos lenta Con payasos Sin payasos Con mariachis Con rondallas Como sea Pero evitemos la violencia A toda costa Es un llamado Que le queremos hacer Acá desde Horizonte Su programa de cultura ciudadana No se vale la violencia No se justifica la violencia Desde ningún punto de vista Sigamos respaldando El ordenamiento jurídico Démosle nuevamente La palabra A nuestro invitado El ex magistrado Don José Manuel Arroyo Don José Manuel Y nosotros Si volvemos la conciencia Hacia adentro Viviremos Estos mismos hechos Un tema muy complejo Dice doña Ana Quien es educadora Hoy día Merecidamente jubilada Ella firma Como una Albinolovers Para servirle a todos Luchemos por una Costa Rica Inclusiva Arlin dice Buenos días Don Edgar Muy bien Nos manda un saludo Para todo el equipo de Horizonte Gracias Arlin Lauson dice Por acá Vamos a ver por acá Que nos dice Aquí estamos dispuestos A votar por cualquiera Para tratar de cambiar esto Poder judicial Poder ejecutivo Poder legislativo Defensoría Procuraduría Contraloría Entremezclados Dice Lauson Bueno Mientras se haga Por la vida del derecho Lauson Excelente Magnífico Las sociedades Van evolucionando No son estáticas Hay que ir cambiando cosas Para mejorar Y no para retroceder Como es Atacar la institucionalidad De cualquier país En este caso El Salvador Don José Manuel Antes de ir a la pausa Había dos preguntas Que le hicieron Una pregunta era La democracia De Costa Rica Está enferma Y la otra era Si en algún momento Los magistrados De la sala Constitucional De nuestro país En Costa Rica No han pretendido No han pretendido También cogobernar En algún momento Yo me adelanto Porque le decía Ahora a don José Manuel Que por lo menos Nosotros por nuestro trabajo Tenemos conocimiento De que no necesariamente Es que la sala Toma la iniciativa Es que nuestras Y nuestros diputados Consultan todo Consultan todo A la sala Constitucional Cuando vienen Las resoluciones Entonces muchas veces Se dice Es que la sala Está cogobernando No Es que los diputados Le mandan consultas De todo Hasta para ver Si hay galletas O no hay galletas En el cafetín Pero en fin Escuchemos al señor Ex magistrado Don José Manuel Es su opinión La que vale acá Adelante Gracias Bueno Yo quisiera Retomar un tema A ver si de alguna manera Contesto las preguntas Y otras inquietudes Que hay en los comentarios ¿Por qué razón Lo primero que aspira Un dictador suelo Controlar Es el Poder Judicial Y el Ministerio Público Bueno Precisamente porque Ya los golpes de estado No son a la vieja usanza El ejército Y los militares Tomando control De todo Y imponiendo La dictadura Ahora El mundo Está demasiado Interconectado Vigilado Por opinión Internacional Interna Y en fin Los fenómenos históricos Han ido evolucionando Ahora Los golpes De estado Se hacen Utilizando Generalmente El aparato Judicial O el aparato Parlamentario Como lo vimos En Brasil De manera que Son nuevas Las formas Que hay Para instaurar Regímenes Autocráticos Y precisamente En este caso Desde El Salvador Es Pues Acabando Con la Sala Constitucional Y con La jefatura Del ministerio Público Yo no sé A quien Pretende Engañar Bukele Vi Unas manifestaciones De él Ante Una convocatoria Que hizo Al cuerpo Diplomático Donde Decía Cosas Tan Absolutamente Inaceptables Como que Cada Presidente Que llega Cambia A su Fiscal General Y Habló Un buen Rato Sobre Como Trump No podía Aceptar Al fiscal General Que había O que Biden Al llegar Cambió Al fiscal General A ver Por eso Le digo Que yo no sé A quien Pretende Sorprender Son Regímenes Democráticos Republicanos Pero Distintos El fiscal General En los Estados Unidos Ciertamente Es nombrado Por el Presidente De la República Cosa Que no Es así En El Salvador Y por supuesto Bukele No se Refiere A la Destitución De los Magistrados De la Sala Constitucional En absoluto No se Refiere A eso Porque Bueno Porque Ni Trump Habiendo Logrado Armar Una Mayoría Propuesta Por él Y Confirmada Por el Senado En los Estados Unidos Ni Aún Así Se Atrevió A Pretender Destituirlos Cuando Le dijeron Que no Un par De Veces En esa Disputa Electoral Que Hubo En los Estados Unidos Aquí Simplemente Lo que Tenemos Son Instituciones Más o Menos Sólidas Que Se Dan A Respetar En el Marco De la Institucionalidad Estadounidense Obviamente Obviamente Ningún Presidente Va Va Simplemente A Aprovecharse De la Mayoría Parlamentaria Que Tiene Para Cortarle La Cabeza A Los Jueces A Los Máximos Jueces Del Sistema Democrático Pues Aquí En El Salvador Bukele Si Se Aprovecha De la Mayoría Y Vea Que Se Ha Criticado Mucho La Destitución De Estas Personas Y Se Ha Criticado Menos Que Haya Una Mayoría Parlamentaria Absolutamente Dócil Absolutamente Inoperante Frente Al Ejecutivo Fuerte Un Poco Devolviéndole Probablemente El Favor De Haberlos Puesto En Una Lista Que Es Votada Por La Mayoría De La Población Y Así Simplemente Anulamos No Solo Al Poder Judicial Sino También Al Poder Legislativo Así Es Que Las Formas En Que Se Pueda Llegar A Una Autocracia A Una Dictadura Ahora Son Más Sutiles Pero No Menos Evidentes ¿Qué pasa En Costa Rica? Bueno Si en Costa Rica Efectivamente Hay una Institucionalidad Que hasta ahora Ha funcionado En términos Generales Bien En el En el Caso De Los Jueces Que Tienen La Última Palabra Como Son Los Tribunales Constitucionales En Asuntos Muy Trascendentes Ahí El Sistema Nuestro Otorga A la Sala Constitucional Un Poder Enorme Que Es El De Autoregulación O El De Autocontención Es decir El Día Que La Sala Constitucional Abuse De Esa De Esa Potestad Que Tiene De Decir La Última Palabra Pues En ese Momento Las Cosas Empiezan A Andar Mal Fue Muy Polémico El Asunto De La Reelección Presidencial Y Creo Que Todavía No Se Ha Desquejado Las Consecuencias Graves Que Tuvo El Hecho De Que La Sala Constitucional Cambiara De Posición Y En Determinado Momento Autorizar A La Reelección Porque Es Una Cuestión Eminentemente Política Que Debió Resolverse En El Parlamento Para Darle Alguna Legitimidad Más Sólida Pero En Fin Esos Son Anécdotas Todavía Dentro De Un Sistema Que Ha Funcionado En Términos Generales Por Esa misma Ruta Ahora Que Usted Mencionaba Y Disculpe Que Lo Interrumpa Un colega Suyo Este Trabajador Del Poder Judicial Me pide Que Me Reserve El Nombre Es Una Persona Que Respetamos Mucho Dice Salúdeme Por favor A Don José Manuel Mi Respeto Es Para Él Me gustaría Que Le Preguntara Cómo Valora La Concentración De Poder En Algunos Magistrados Y Magistradas En Nuestro País Esto Es Desde La Óptica Esto Es Desde Su Óptica Funcionará Como Un Un Amigo De Siempre Bueno Vamos A Ver Este Ha Habido Momentos Y Momentos En La Historia Del Poder Judicial Costalicense Yo Siento Que No Estamos Pasando Por El Mejor Momento Igual La Enorme Responsabilidad Que Tiene El Legislativo De Escoger A Las Mejores Mujeres Y A Los Mejores Hombres Para Integrar La Cúpula Del Poder Judicial Es Una Función Muy Delicada Algunas Tendencias A Escoger A Quienes Piensan Como Yo Actúan Como Yo Poder Tener La Confianza Personal O Ideológica Subjetiva Los Diputados De Escoger A Una Persona En Vez De Otra Y Creo Que Con Eso Se Están Equivocando Síntomas Como Que Las Personas Que No En Todos Los Casos Pero Que Las Personas No Necesariamente Mejor Calificadas Son 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 Escogidas Finalmente Debilita Esa Función Fundamental Que Tiene El Poder Judicial De Controlar A Los Otros Poderes Y De Resolver Los Conflictos Entre Los Ciudadanos Es Una Apuesta Equivocada Nada Republicana Escoger Gente De Confianza En La Contraloría En La Defensoría O En La En La Corte Suprema De Justicia En El Peor Sentido Gente De Confianza Personal Partidaria De Confianza Para Mí ¿Verdad? Sí Claro Para Beneficio Propio Para Que Puedan Fallar En Cualquier Momento A favor Miro Ese Es Un Error Cada Vez Que Se Da Y Una De 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 Ahora Que Alguien Habla De Enfermedad Democrática Una De Las De De Nuestro Sistema Democrático Es Esa Deriva ¿Verdad? Hacia Un Poder Judicial Confiable Para Para Los Sectores Mayoritarios Parlamentarios Pero Que Son En Ultima Instancia Vulnerables Ante La Influencia Política Ya Hemos Visto Escándalos Muy Señalados Que Han Cuestionado La Credibilidad Del Poder Judicial Precisamente Por Esa Convivencia Que Podría Darse Entre Políticos Y Magistrados Cosa Que Si Es Una Patología Que Si Es Una Enfermedad Que Nosotros Tenemos Que Vigilar Como Ciudadanos El Doctor Manrique Retana Le Dice Primero Por favor Don Edgar Dele Mis Saludos Al Señores Magistrados Dice Efectivamente El Poder Judicial También Está Enfermo En Nuestro País Por Algo Tuvo Que Renunciar El Anterior Presidente Y También Este Se Provocó La Salida De Otro Magistrado Esto Se Debe No Solamente Por Lo Que Sucede En la Corte Sino También Por La Calidad De Diputados Que Con Pésimo Conocimiento También Se Dejan Manipular Para La Elección No Necesariamente De Las Mejores Y Los Mejores Magistrados Y Hay Que Recordar Que Los Magistrados Y Las Magistradas Son Electos En Nuestro País Conocimiento Que No Se Asesoren Bien Y Peor Si Son Dóciles Políticamente Pues Los Resultados Pueden Ser Desastrosos Para Lo Que Llegue A La Corte Todavía Nos Quedan Ocho Minutos Me Gostaría Preguntarle Que Se Espera En Casos Como Estes Donde Nayib Bukele Para Volver El Salvador Don José Manuel La Comunidad Internacional Que Mecanismos Podría Utilizarlo Para Que Bueno Hasta El Momento Actuado A Derecho Aunque Como Yo Empecé Este Programa Aplaudido Por Unos Abuchado Por Otros Pero Que No Cruce La Línea Hasta Llegar A Ponerle Los Candados Al Poder Judicial Si Es Que Eventualmente Llegar A Serlo En Esa Tentación Funcionan Los Mecanismos Internacionales Bueno Mire Yo Diría Que No Ha Actuado Con Derecho A Los A Los Magistrados O Al Fiscal General Simplemente Fue Un 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 Hecho Político Este De La Mayoría Tengo Mayoría Y Listo Ahora Se Están Sacando De la Manga Acusaciones Penales Después De Después De Lo Actuado Porque No Les Queda Otra Más Que Ver De Qué Manera Justifican Supuestas Irregularidades O O Acciones Delictivas De Manera Que No Han Actuado Conforme A Derecho De Ninguna Manera Esto Ha sido Un Golpe De Fuerza Les Repito No Es El Militar Con La Bayoneta Pero Si Es Una Mayoría Parlamentaria Absolutamente Abusiva Y Arbicharia La Que Ha Dado El Golpe Este Y Bueno Como En Todo Verdad Este Los Instancias Internacionales Ya Veremos Cuanta Presión Ejercen Usted Comprenderá Que Es Muchísimo Más Significativa La Presión Que Puede Ejercer La Unión Europea O El Gobierno De Los Estados Unidos De América A pesar De Todo Su Desprestigio La OEA En fin Son Instancias Que Ni se Diga Por Supuesto La ONU Son Organismos Internacionales Que Pueden Presionar Lo Lo Pasa Es Que Aquí Bukele Habla De Soberanía Y Independencia Y Que Son Decisiones Internas Y Que Están Limpiando La Casa Etcétera Y Bueno Justificaciones Que Probablemente No Van A Servir De Mucho Si Es Que Se Da Una Verdadera Presión En El Sentido De Restituir Este Los Procedimientos Democráticos Vuelvo A Lo Que Decía Al Inicio Este Es Muy Probable Que Las Cosas Hubieran Sido Distintas Si Se Hubieran Realizado Los Procedimientos Si Se Hubieran Respetado Las Formas De Encontrar Faltas Comprobarlas Y Sancionar A Quien Hubiera Que Sancionar Pero Eso Es Lo Que Hició Falta Corre El Riesgo La Democracia Costarricense Don José Manuel Por Ese Agotamiento De Los Partidos Tradicionales Se Ha Votado Dos Veces Por El PAC Dos Gobiernos Consecutivos Llevan A un Desgaste Tremendo Yo Lo He Dicho Aquí Y Lo Seguiré Diciendo Abiertamente De Una Manera Muy Franca Muy Directa Cuidado Cuidado En Al Mento Nos Sale El Populismo Por Algún Lado Algún Candidato Nos Sale Un Bufón Como Fue El Caso De Un País Centroamericano Donde Un Cuentachistes Llega A la Presidencia Y Empieza A A Desmantelar Parte De La Institucionalidad Se Corre El Riesgo Que Costa Rica Por Ese Pesimismo Muchas Veces Por Ese Decepción De Los Partidos Tradicionales Se Pueda Caer En Ese Populismo Usted Que Está En La Academia Usted Que Es Un Investigador Le Pregunto Como Ciudadano Responsable También Don José Maral Sí El Riesgo Existe Desgraciadamente El Riesgo Existe Pero Vamos a Seguir Confiando En Las Instituciones Como le digo Eso hace La Diferencia Por Eso La Enorme Responsabilidad De Un Tribunal Supremo De Elecciones Que Haga Cumplir La Ley Que Que Vigile El Sistema Electoral Que Le Ponga Atención A Las Fuentes De Financiamiento Porque Por Ahí Es Muy Importante Muy Importante Porque Por Ahí Es Donde Saltan Los Peores Vicios En Los Torneos Electorales Gente De La Noche A La Mañana Con Enormes Cantidades De Dinero Que Uno No Sabe De Donde Sale Diciéndole A La Gente Lo Que La Gente Frustrada Y Lo Cuidado Con Fuentes De Financiamiento En Los Partidos Tradicionales También Que Pueden Ser Fuentes Muy Oscuras Ahora Sobre todo Con El Crimen Organizado Gravitando Como 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 Sopilotes Viendo A ver Este En Que Momento Esta Democracia Se Convierte En Cadáver Yo Quisiera Pensar Que No Yo Quisiera Pensar Que Un Mínimo De Educación Cívica Que Un Mínimo De Reflexión Otra Otro Otro Factor Que Tiene Una Responsabilidad Enorme Son Los Medios De Comunicación Que Por Desacreditar Este Algún Funcionario Que Se Ha Equivocado O Que Ha Cometido Errores No Se Desacrediten Las Instituciones Que Una Cosa Son Las Personas Que Temporalmente Ejercen El Poder Y Otra Muy Distinta La Vigencia De Pues Esas Son Las Instituciones Que Hay Que Hay Que Preservar Sanas Y Vigentes Para Que La Democracia No Caiga En La Vida Hay Que Fortalecerla Todos Los Díaz Con Esas Palabras Con Esas Reflexión Suya Señores Magistrado Don José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex Magistrado Ex Vicepresidente De la Corte Suprema De Justicia Profesor Catedrático De La Universidad De Costa Nombre De Los Miles De Ollentes Del Programa Cultura Ciudadano Horizonte Su Participación Porque Nos Ayuda A Entender Desde La Institucionalidad Desde El Derecho Internacional Las Actuaciones En El Salvador Y Cuidado Si no Hay Que Reflexionar Para No Dañar La Democracia En Costa Rica Gracias Don José Manuel A Usted Muchas Gracias Gracias Muchísimas Gracias Señores Magistrados Nosotros Nos Vamos Mañana A 7 Y 20 De La Mañana Regresa Horizonte Reitero El Llamado Que Dice Hace Unos Minutos Tengamos Respeto Por La Institucionalidad Cuidado Con Esas Famosas Bombitas Que Estamos Viendo Ahí Botellas Llenas De Gasolina Porque Eso No Lleva Nada Si Se Quiere Protestar Hay Que Protestar De Manera Pacífica Afectando Lo Menos Posible El Tránsito De Las Demás Personas Buenos Días Y Hasta Mañana Es Urgente Que Ahorremos Agua Mientras Nos Enjabonamos De Las Manos Y Lavamos Los Platos Cerremos La Llave Y Al Abrirla Reduzcamos La Presión Del Agua Revisemos Que No Existan Fugas En El Servicio Sanitario Reguemos Las Plantas De Noche Y Con Un Recipiente Pequeño Al Lavar Aprovechemos El Agua Con Una Tanda Completa De Ropa Por Su Seguridad Y La Protección Ante El COVID-19 Comprometamos Con El Ahorro De Agua 60 Años De Llevar Salud Y Bienestar Quédate En Casa Con La Tranquilidad De Tener Un Médico Cerca De Vos Y Tu Familia En Grupo Médicas Llevamos 25 Años Cuidándote Llegamos Hasta La Comodidad De Tu Hogar Con El Mejor Equipo Técnico Y Profesional Con Médico A Domicilio Servicio De Telemedicina Atención De Emergencias Y Traslado De Pacientes Conta Siempre Con Un Médico A Tu Lado Afiliate Al 2290 44 44 Emergencias Médicas Una Empresa De Grupo Médicas CIGC Centro 96.3 Póngala